La Estación que Conecta con tu Corazón La Estación que Conecta con tu Corazón La Estación que Conecta con tu Corazón A los fariseos les pasa esto mismo. No conciben que el hijo del carpintero, que un simple aldeano, esté adquiriendo fama por todos los lugares. Y por eso se dirigen hacia Jesús para procurar ponerlo a prueba y de esta manera debilitar su liderazgo, hacerlo quedar en la fea delante de sus discípulos. Y es que ellos, al igual que muchos de nosotros aún en estos días, esperaban a un super Mesías, a un guerrero que viniera a poner la paz sobre la tierra y a destruir a todo el que se pusiera a sus planes. Ellos esperaban a un Mesías capaz de cumplir con todos sus caprichos, así como muchos de nosotros en estos días. Pero Jesús, nuestro Mesías, se manifiesta en la vida cotidiana, en el día a día, hablando con los pecadores, devolviendo la salud a los enfermos, la vista a los ciegos y haciendo levantar a los tuyidos. Ese Jesús no era el Mesías esperado por los de su pueblo. Sin embargo, con esa forma, con ese estilo tan peculiar, Jesús se sigue manifestando entre nosotros. Y lo hace de una manera discreta. Tanto que muchos de nosotros no llegamos a darnos cuenta cuando Él actúa incluso en nosotros mismos. Porque nos hemos dejado nublar nuestra vista. Y solamente estamos atentos a cosas o eventos extraordinarios. Como grandes milagros, apariciones o situaciones que con nuestras propias palabras no somos capaces de descubrir. Si eres de esos que esperan de Jesús una señal para creer en Él, te aseguro que ya esa señal te ha sido dada. Pero tú dejaste que esa señal pasara frente a ti sin que te dieras cuenta. Porque Dios no se te va a mostrar así como tú quieres, sino como Él considere más oportuno para que tú puedas creer. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.